Bueno chicos, estoy grabando con la webcam, vale, porque me había quedado sin tiempo para grabar Y como veis la cámara principal está cargando, pero bueno, no pasa nada Lo dicho, vamos a abrir el sobre con Digimario Y además, aviso, tenéis un sorteo en la primera línea de la descripción, vale Una foto que he subido en Instagram, en lo que requisito son Mencionar a dos amigos y, obviamente, dar me gusta a la foto y seguirme en Instagram, vale Con eso ya solamente entráis en un sorteo de 20 gritos por llegar a la cifra de 10.000 suscriptores Perdón, 10.000 seguidores en Twitch Y aquí estamos a nada de los 40.000, no, o sea que si ahora mismo le da el botón de suscribirse Que es gratis, o sea, dale el botón rojo, activa la campana Pero con que te suscribas y lleguemos a 40.000, que estamos menos de 200 Pues ya a mí me hace feliz, haré otro sorteo En vuestra mano lo dejo Ahora sí, os dejo con el vídeo, eh, recopilación de todo el directo que he hecho yo Mío propio Donde no ha habido gran cosa respecto ayer Porque vinimos de un Neymar, vinimos de un Salah Pero bueno, ahora sí, os dejo con el vídeo con Mario Vamos allá Primer sobretodo de luz el miércoles 7 y 11 de la tarde Ay, Radek 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 Y nos sacamos a él, Radek Bueno Todos de luz, vamos a ver Si ahora entra pasa que todavía tiene cuarto no de la liga Y no quiero tampoco que vaya con prisas Venga, vamos allá Todos de luz Vamos a ver Coordinante o 20 Tots Tengo una selección que dé vidilla ¿Sí? Tiago Silva I have handicap Es que la historia que tiene es negativo El chaval que toca animar tenía historia negativa Es que es en la que abre ¿Mandáis? Depay Bueno Lo tiene ya, que sí Lo tiene en rojo Claro, claro Como ha dicho no puede ser Digo, lo tiene en rojo seguro Bueno, para media Antes que un 90, 89 Muchas gracias a Jonas A Xavi Y GV Para Por seguirme Ahora sí Vale, vale Ya sé cuál es el problema Vale Ahora sí Vale Yo apago la tele Ya la he apagado Venga Mientras que quito la capturadora Yo no te he escuchado ¿Vale? Pero tú a mí sí Vale, vale, vale Venga Le damos a la X Quito la capturadora Soy Edu Jiménez Borra la invitación Que lo he abierto con la ansia Vale, vale Perfecto Edu ¿Qué te ha salido Edu? ¿Qué te ha salido? Vale, lo saltamos Y haremos ahora Escondite por posición Venga Central tampoco En la 3 izquierdo Vale Arreglones Objetivo Y que arreglo izquierdo Por si Vale Medio centro defensivo Creo que no hay ninguno tocho Así el único que me acuerdo es Casemiro Vale No es Digote Vamos con MD Tampoco es MD MC donde hay muchísimas cosas de mierda Está André Así por encima No, entonces Enderson no puedes Fekir No, Fekir no es Casemiro Vale, lo tengo Vale Vale, Fekir se le MC o Casemiro O sea, el MCD Y Henderson se hubiera puesto repetido Entonces No se hubiera podido guardar Vamos con MI Tampoco es MI Vale Vale Si quitamos MC o encima El Papu El Papu Vamos a ver Otra vez Pellegrini No es normal Tío Tiene que haber un porcentaje Bueno, claramente Hay un porcentaje De que salgan Pellegrini Pero tío Dos seguidos Al menos una nacionalidad Que te pueda A ver si Pellegrini Español El que me salió ayer El que me salió ayer Ya Siguiente Deluxe Por ahora No ha salido nada Ya viene Y me da un Neymar Y un Salah Vamos a ver 9909.712 Aunque sea una media Una media Una media Noventa y pico Que me conformo Una nacionalidad Que Argentina Portuguesa Francesa Vale, menos mal Que le he entregado Al SBC No le he entregado Al SBC Repetit Me tengo que ir Un abrazo Venga, Varker Si tienes el sobre No te puedo abrir Espérate esta noche Si quieres, ¿vale? Si no tienes prisa No tienes ansia Brasileño Ay, Allison Bueno, 97 97 Ahí está, ahí Venga, vamos allá Selección al menos Chula Bueno Cóstic Cóstic Bueno Bueno A ver Hostia Lo tienes Si Joder F en el chat, chicos F en el chat Si, la bola Ven invitándome Ven invitándome Y ahora Y ahora lo abrimos Venga, vamos allá Toxelux Otro más Seguimos abriendo, eh Venga, nacionalidad Kovacic 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 91 Vamos a ver Que vale media Venga, vamos a ver Alemán Central Hinter 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 Nakagawa Nakagawa Vamos a ver Delux Venga, Delux Vamos a ver Por favor Que toque algo ya Por favor Que toque algo ya Una caída tonta Joder Brasileño Bueno Diego Carlos Diego Carlos Bien, bien Hostia de puta madre Diego Carlos A ver Le damos Tiene los dos más dichos, ¿no? A ver Que sale Tengo dos Venga, vamos con el primero De pinche Si Vamos allá Venga, vamos Y yo creo que lo tengo Yo también pensaba Que lo tengo Silvio, Marquiños Oh, no, 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 no Bueno, a ver Media Hemos salvado menos A San Pelerini A Ferbi, tú Sí, sí, pero te digo No, lo tienes que entregar Lo tienes que entregar Que lo tienes puesto Para entregarlo Ah, vale ¿Era lo que tenías ahí Para entregar? Sí, sí Ah, vale Que vas a entregar a Oblar Si es que No, 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 no Dale, dale, dale Sin miedo Que esa era para eso, tío No era para otro gozo Venga, vamos a ver Vale, pues Beltrán Cacho, espera un segundo Que voy con Beltrán Dame un segundo Beltrán Ya te sacamos a Cristiano Ahora ya Tío Te imaginas Pero cuando sacaste la Ligue 1 Te acuerdas, ¿no? Ah, bueno, ya Dale, ¿verdad? Se viene Beltrán Joder, tío Joder, tío Bueno, espérate Antes Te quería comentar una cosa Eh Pa' mañana Pa' mañana Atento, eh Atento, atento Creo que te lo estás oliendo Te lo estás oliendo Puedes decir Ojo 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 Te quedaste en oro 1 Perdí el último Contra un chaval Que iba 27-2 El matchmaking está guapo Y también enfrenté contra Exxan ¿Sabes quién es? El número 12 Es diestro ¿Quién? ¿Es Beltrán? Un inglés que va 12 en el ranking del verificado Joder Y me quedamos 6-7, ¿sabes? ¿Este es el equipo que tengo? Pues bueno Basta eso ¿Cuántas es mañana? Mañana Mañana entonces No, ¿no? Porque es oro 1 Que mañana recompensa Como tú quieras Pero Ya, ya Pero te digo Que no es problema Que no es problema Que si no Yo te entiendo Vale, vale Venga Chao Venga Chao Chao